No estás escuchando nada que decir, hasta las 10 te vamos a estar acompañando por Radio Capital FM 91.3 y ha llegado a los estudios acá en el centro platense, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de La Plata con una gran trayectoria en el Hospital Español, una gran trayectoria política, mucho respeto y por supuesto, como lo adelantábamos ayer en esta toma de decisión del radicalismo qué mejor que tenerlo a Claudio Pérez y Rigoyen en nuestros estudios para poder debatir y dialogar Claudio, muy buenos días, Marco Flemmi te saluda, bienvenido a Nada que Decir Hola Marco, ¿cómo les va? Les agradezco la invitación Todo muy bien, bueno Claudio, la verdad es que ha sido una sorpresa para todos ver la decisión que ha tomado a nivel nacional y a nivel en la provincia de Buenos Aires y en todos los territorios el radicalismo ¿qué es lo que nos podés contar vos como un histórico radical de la ciudad de La Plata? ¿por qué han tomado esta decisión de no jugarse por su propia línea política? Bueno, mirá, yo creo que hay varios factores en esto en primer lugar, el radicalismo tiene mucho, mucho todavía por desarrollar yo venía diciendo cuando era precandidato o que pretendía ser precandidato que el radicalismo tiene mucha representación territorial, mucha representación social en las instituciones intermedias hay gente radical por todos lados hay un atisbo del desarrollo de una juventud radical importante en la provincia de Buenos Aires la Franja Morada conduce un montón de centros de estudiantes en la Universidad Nacional de La Plata por lo tanto no es poco poder político como para no disputar en un frente electoral candidaturas abiertas, sobre todo cuando están las PASO que las PASO deben tener que ser utilizadas correctamente una vez que te plantean las PASO que yo creo que es un esquema democrático para que la sociedad tenga mayor participación y pueda elegir por los mejores candidatos por otro lado, si vos no estás en el aparato partidario cerrado adentro donde se deciden muchas cosas prácticamente no tenés posibilidad de ser candidato de ninguna manera bueno, yo esto era lo que venía planteando por eso me había plantado como para que haya una apertura en la ciudad de La Plata y en segundo lugar porque hay que discutir condiciones programáticas de gobierno propuestas entonces yo me atrevía a tener una propuesta de la ciudad de La Plata que también la hacía extensiva a la provincia de Buenos Aires donde también hay dirigentes locales muy importantes, distintas ciudades que ahora no han quedado muy bien porque está muy confuso como se armaron los dos frentes de las PASO y esto se tomó más como una decisión táctica electoral donde se resolvió casi en el último día y en el último día o tenías relación con el armado electoral de ese día o las chances para participar eran prácticamente nulas al no participar el radicalismo en este frente yo quedé por supuesto por fuera del armado electoral y a mí me parece que el radicalismo de alguna forma se debilitó porque tiene mucha hegemonía uno solo de los partidos de ese frente y no respeta esto que yo estoy planteando sobre el tema del poder de los partidos políticos que la conforman y además divididos porque un frente cuando no es programático yo pongo siempre el ejemplo de Uruguay porque yo he viajado he conocido a los dirigentes de Uruguay lo conocí a Mujica, a Tabaré, al propio La Calle Pou porque yo suelo ir a La Paloma donde él vive a veces en el verano hemos charlado alguna vez en la panadería con él Uruguay tiene el planteo del armado de los frentes sin destrucción de los partidos políticos sino aumentándoles el volumen a los partidos políticos que la conforman y sin pérdidas de identidades pero también tienen acuerdos y aún así en la alternancia política lo que sería la derecha o la izquierda de Uruguay tiene un acuerdo programático de país ahí no se discute el tema del petróleo, de la energía ahora están con una discusión del agua y están todos interesados por la falta de agua de Uruguay que es un recurso que yo lo vengo planteando en esta precandidatura mía porque la plata que un día va a tener el mismo problema el agua va a ser más importante que el petróleo porque es un bien que todavía no lo respetamos en la medida que habría que respetarlo entonces me parece que estos frentes tácticos electorales debilitan los partidos políticos cuando los partidos políticos son débiles las instituciones democráticas son débiles el nivel de debate baja y los intereses económicos que participan de todo esto también suben su nivel de interés Totalmente se da un fenómeno particular dentro de la provincia de Buenos Aires hablando donde la gestión provincial parte del kirchnerismo pero en los territorios, en las intendencias predomina juntos por el cambio o sea que la estructura es radical ¿Esta decisión se toma en una mesa chica o hay un consenso, hay un diálogo por lo menos con gente de la provincia de Buenos Aires nosotros lo hablábamos con Miguel Base en alguna oportunidad acá tenían realmente una oportunidad histórica de redoblegar la situación en la que se pusieron no sé si por negocio, por interés, por lo que sea en el año 2015 Sí, me parece que la oportunidad se perdió un poco antes cuando el radicalismo saca 1.400.000 votos en toda la provincia fue con Manes en la fórmula y demás que también fue raro porque la construcción ahí se debió haber hecho inmediatamente arrancamos con una representación electoral de base social y política muy grande es una base muy grande ahí se perdió una gran oportunidad de construir para el poder del Ejecutivo para que haya candidatos del Ejecutivo me parece que ahí fue el momento donde se perdió yo lo estuve diciendo varias veces los culpables no importa pueden ser varios los factores pero bueno, el radicalismo ahí se perdió una gran oportunidad y hoy en día muchos de los que participaron ahí están en la fórmula porque está Fernández con Burris de vicegobernadora Gustavo Poce de vicegobernador me parece que quedó poco porque a esos vicegobernadores gane quien gane habrá que darle mucho soporte porque si no el radicalismo quedó muy debilitado en esta estrategia Dentro de la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad se abarjaba como uno de los posibles candidatos a gobernador termina al final arreglando un puesto para senador con Patricia Bullrich ¿crees que Juntos por el Cambio va a darle esa posibilidad de co-gobernar en conjunto y en participación dialógica con la Unión Civilica Radical o se puede llegar a repetir a una historia que ya conocemos? Sí, a mí no me gusta mucho que en la provincia de Buenos Aires vengan funcionarios siempre de la Capital Federal porque acá hay mucho conocimiento la Universidad Nacional de La Plata tiene recursos humanos formados altísimamente en conceptos técnicos se conoce a la provincia se conoce a la Ciudad de La Plata la Ciudad de La Plata necesita ser una gran ciudad porque es la capital que tiene siempre en la sombra de la Ciudad de Buenos Aires muy cerca como el origen de la ciudad esto es como la disputa Rocha-Roca más o menos está permanentemente ahí y a mí me parece que en ese sentido habrá que verlo funcionando esto yo también a mis amigos les digo bueno habrá que esperar como constituyen los equipos de trabajo a ver si hubo un acuerdo más profundo que esto no se conoce de co-gobernabilidad porque una cosa es una táctica electoral para ir enfrente y la otra es la co-gobernabilidad pero además el co-gobierno necesita acuerdos de temas que tienen que ser tratados homogéneamente por los partidos habrá que ver si hay acuerdos en eso también no es suficiente obtener un cargo un ministerio yo soy médico si me dieran al ministerio de salud pregunto bueno ¿para qué? o si me das idioma a trabajar en idioma te pregunto bueno pero ¿cuál es tu idea? porque he escuchado muchas cosas y en todos los frentes pasa lo mismo depende de con quién hablo es lo que me está diciendo entonces eso es peligroso para la sociedad porque finalmente porque finalmente no hay eficiencia en la gestión y la gente está cansado de la falta de eficiencia en la gestión sin lugar a dudas Claudio recién hablabas de acuerdos programáticos y bueno también de de puntos en común a los que se tenía que llevar bueno para poder poner acuerdos argentinos más allá de lo que sean los partidos en particular ¿cuáles serían estos acuerdos? ¿cuáles serían estos puntos clave digamos para la Argentina que viene y pongamos el foco también en la ciudad de La Plata ¿no? si mira a nivel nacional yo hace muchos años hasta de la década del 90 cuando había mucho furor con el menemismo le decía que igual se necesitaba un acuerdo sobre el rol del estado nacional, provincial y municipal viste que es o todo estado o nada de estado y esto no es verdad no es una verdad absoluta en ningún lugar del mundo el rol del estado de conducción es re importante y necesita de políticas estratégicas bueno a nivel nacional hoy en día es la política energética de los recursos humanos del medio ambiente pero básicamente la diferencia ideológica está en las políticas sociales ¿sí? porque crecer todos queremos crecer equilibrio fiscal todos desearíamos tener equilibrio fiscal aunque haya teorías económicas que dicen que con déficit se puede crecer sí con un déficit manejable pero mejor no tenerlo pero si es manejable no es ningún problema el problema del endeudamiento es un acuerdo nacional y las políticas sociales son la clave porque las políticas distributivas de la democracia son las políticas sociales y nadie está discutiendo políticas sociales se habla de planes sociales que es otra cosa ¿sí? las políticas sociales abarcativas toma el sistema educativo las viviendas políticas crediticias políticas para el desarrollo del primer empleo políticas asistenciales de sostén que tienen que ser y acá yo eso lo trasladaba a la plata donde tengo una diferencia con el gobierno local porque yo veo que el tercer cordón de la plata que va creciendo hay mucha vulnerabilidad hay más de 200.000 personas que cada vez caen más en el sistema económico y sin un estado municipal que ahí urbanice pero que además haga centros de integración social que tengan que ver con el deporte los jardines materno infantiles donde los chicos de la primera edad pierden todas las oportunidades del futuro donde ahí la seguridad tenga un concepto de prevención donde ahí se haga el desarrollo de la capacitación laboral de ahí sale gente que trabaja en el sector de la construcción textil bueno formemos electricistas gasistas que hacen falta terriblemente en el esquema de la política de servicios mano de obra capacitada bueno el rol del municipio junto con las universidades y demás cumplen los barrios eso tiene que cumplir un rol importantísimo y el estado municipal garantizar que si yo contrato a alguien está garantizando a alguien con idoneidad con responsabilidad viste porque está formado en ese sistema eso es porque vos no podés esperar que un país se desarrolle para que haya trabajo eso es un un tema que es una utopía que no se dio en ningún lugar del mundo el famoso derrame no está en Europa eso discusión no está en los países ex socialistas ni siquiera está en Estados Unidos Estados Unidos te plantea hubo aumento de crecimiento en Estados Unidos pero es por la política de servicio porque la gente trabaja en los restaurantes los inmigrantes también entonces a mí me parece que el rol del municipio tiene que ser re importante en esa zona y vos lo medís por el presupuesto que pones vos sos progresista si pones el presupuesto adecuado para esas políticas yo les voy a contar una cosa y si no gastas todo claro el gobierno de Armendaria era muy criticado pero teníamos mucho acuerdo con el peronismo de Cafiero de esa época con el peronismo había mucho acuerdo en el inicio de la democracia porque era débil la democracia y en salud había 10 puntos del presupuesto en educación había 25% del presupuesto así que vos lo estás midiendo a la decisión política hasta por el presupuesto de cómo lo armás entonces bueno esto es lo que las generaciones nuevas tienen que empezar a ver y ahí se sabe quién es quién porque si no esto es una confusión muy grande sí totalmente Claudio qué le podemos decir al electorado queda libre de opción sí lamento mucho no haber podido participar mucha gente quería acompañarme socialmente me llamaba mucha gente que tenía deseos de votarme en ese momento bueno en los dos frentes conducidos por Alan y por Garro decidieron que yo no tuviera ningún rol en esto desde el punto de vista electoral yo pienso que hay que seguir en esto seguir dando el debate seguir participando si no lo hago yo que ya soy un dinosaurio de la política las juventudes tienen poca posibilidad de tener espacio de debate y me parece que el aporte está desde estos lugares y después habrá que ver lo de la construcción de los grupos de trabajo a nivel provincial qué rol tiene el radicalismo y qué aporte tiene que hacer y ahí me voy a ir dando cuenta de la efectividad que tuvo todas estas tomas de decisiones a nivel provincia vemos que hubo como una disolución ¿no cierto? todos apostaban a que pose iba a estar muy cerca de de Abad sin embargo tomaron caminos distintos es como más por el cargo que por la idea en tu caso a vos te despojan de la posibilidad de participar a sabiendas que obviamente si nos lo traemos a 8 años atrás cuando vos fuiste a internas con otro par tuyo del radicalismo entró Garro por el medio y les ganó por un 1% de ustedes dos no iban a dejar que pase eso no obviamente que no esta vez habíamos aprendido de eso pero el aprendizaje no es suficiente porque el sistema también aprende los sistemas aprenden claro y Garro tiene bastante hegemonía en la ciudad vos viste como se repiten las elecciones provinciales locales y demás los oficialismos tienen gran hegemonía electoral electoral que no es lo mismo que que el el consenso de la sociedad de que todas las cosas están bien pero si aún así fuera disentir con algunas cosas del ejecutivo municipal no tendría por qué ser malo porque sería un aporte al contrario es constructivo tendría que ser constructivo lo que pasa que hay temores cuando se hacen estos movimientos por la pérdida de la posibilidad de perder el poder real que es el ejecutivo a mí me parece que el radicalismo tiene que empezar a tener vocación en el futuro en las nuevas generaciones no de cargos de construcción paulatina y demás sino que tiene que disputar en gran medida los poderes ejecutivos porque de esa manera la impronta aunque sea en un frente la tiene que poner la ideología del partido que conduce el ejecutivo si la ideología no va nada más que basada en lo que es alumbrado barrido y limpieza va más allá va en el tema de cómo interactúa un intendente con autoridades provinciales nacionales el desarrollo regional cómo se va compatibilizando con el vecindario Berizo Ensenada el puerto Bransen si no se toma desde ese aspecto políticamente lo que uno cree es que la sociedad no está preparada para exigir eso pero quien está en los niveles de conducción creo que es una pieza importante llevar adelante esto no tenemos un desarrollo que realmente uno pueda decir que es claro en lo que es el cordón frutiortícola el desarrollo urbano pensá que nosotros en las elecciones de hace 8 años teníamos en La Plata 500.000 habitantes y casi tenemos un millón la expansión demográfica no estuvo contenida en ningún momento ni planificada pero nosotros vemos que el eje político de Garro son las bicisendas y las luces LED que pobre ¿no? Bueno vamos a a plantear bueno ustedes saben que yo tuve propuesta en el 2015 integral y tuve propuesta ahora en este poco periodo de precandidatos ¿sí? y sostuve problemas que el municipio tiene básicamente que cumplir el rol del reordenamiento vehicular las bicisendas son una buena propuesta la sepoforización la iluminación el desarrollo urbano el levantamiento de la basura creo que hay que ir mucho más allá que hay que no solo reciclar la basura sino que industrializar parte de la basura la protección de los servicios sobre todo la de agua potable y el medio ambiente pero la ciudad de La Plata yo les estaba planteando y se los vengo planteando desde el 2015 lo que necesita es una nueva identidad que es la identidad de ciudad capital y de integración con desarrollo regional mucho más fuerte sobre todo porque hay un puerto que en el futuro podría ser estratégicamente una gran cosa es la gran discusión con Buenos Aires esta ¿sí? y me parece que vos tenés razón que hay que levantar el nivel de discusión sobre ese tema y de gestión sobre esos temas ni hablar sobre lo que te dije de las políticas sociales cuando te aumentó un cordón de 200.000 personas que empieza a tener mucha diferencia urbana del alcance de los servicios se hace inequitativa la sociedad y cuando es inequitativa se hace insegura y cuando es insegura se vuelve anárquica y la política cumple un rol secundario y ahí es donde me parece que el problema está no solo esto de discusión con Garro también hay que ver qué es lo que está planteando el nuevo candidato puede ser ya está determinado que es Julio Alague y otros candidatos del peronismo que hay varios y yo todavía no escuché cuáles son las propuestas claras sé que hay propuestas de obra propuestas sobre los barrios y yo la gran discusión es si en los barrios hay que descentralizar el poder del municipio que el intendente pierda poder y le dé poder a otros comunales barriales y me parece que eso es modernizar hacia el futuro a la ciudad de La Plata totalmente son las 9 de la mañana estamos con Claudio Pérez y Rigoy en el estudio vamos a una tanda y enseguida volvemos gran gran entrevista